La Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua informó que al menos 25 presos políticos presentan síntomas relacionados a la COVID-19, según los reportes de familiares que los visitan en los sistemas penitenciarios de Matagalpa, Huigalpa y Managua. El informe detalla que 17 de los 25 presos políticos que presentan síntomas vinculados a la COVID-19 están detenidos en el sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo. Además, indica que algunos de los síntomas que presentan son toseca, fiebre, dolores musculares, pérdida del olfato y gusto y vómitos. La hermana del preso político Brian Alemán, Hansi Alemán, afirmó a Confidencial que su pariente presenta síntomas vinculados a la COVID-19 desde hace más de una semana y no ha recibido atención médica. El hermano del preso político Lázaro Rivas, Ulises Rivas, indicó que este presenta síntomas vinculados al coronavirus desde hace dos meses y las autoridades del sistema penitenciario de Huigalpa-Chontales siguen sin garantizar atención médica. La UPPN detalla que otros de los presos políticos con síntomas vinculados a la COVID-19 son Edward Lacayo, Steven Mendoza, Denis Palacio, Lázaro Rivas, Inesperado Mendoza, Geraldine Mejía y Nilsson Membreño. 50 países demandaron este martes 14 de septiembre la liberación inmediata de todos los presos políticos en Nicaragua en una declaración conjunta en el marco de la sesión 48 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Entre los demandantes están Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Brasil, Colombia, Chile, España, Francia, Alemania, Suiza y otros 40 países. El pronunciamiento sostiene que los países firmantes han recibido informes de detenciones arbitrarias e intimidación general contra opositores, políticos, periodistas y defensores de derechos humanos. El presidente Daniel Ortega cayó sobre este y otros señalamientos de violaciones de derechos humanos cometidas por su gobierno en su discurso de este 15 de septiembre. La declaración ocurre un día después de que la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, documentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la detención arbitraria de 36 opositores entre el 28 de mayo y 6 de septiembre, incluyendo a siete aspirantes presidenciales. La Organización Panamericana de la Salud confirmó que en Nicaragua hay una ocupación alta de los servicios de salud, en particular de hospitales, y un aumento del número de casos de COVID-19, incluidos niños y adolescentes. El director de emergencias de salud de la OPS, Ciro Ugarte, señaló que en ausencia de datos oficiales que permitan hacer un análisis adecuado, existen otras fuentes de información sobre la situación en el país. El Ministerio de Salud sigue sin reconocer la alta ocupación hospitalaria y el aumento de fallecidos. Hasta este martes 14 de septiembre, entre cuatro hospitales había cerca de 610 personas ingresadas y más de 300 fallecidos de agosto a septiembre. Pese al aumento de las hospitalizaciones y de la mortalidad, las aglomeraciones siguen ocurriendo en todo el país. La vicepresidenta Rosario Murillo anunció el viernes pasado 5.000 actividades para el fin de semana a propósito del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica. La Cancillería de Nicaragua anunció que no respaldará con su voto a Argentina para que asuma la presidencia pro tempore en 2022 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. El canciller nicaragüense, Denis Moncada Colindres, acusó a Argentina de violar nuestra dignidad al anunciar que no votará por el país suramericano para ocupar el puesto. Para descalificar a Argentina, el gobierno nicaragüense hizo referencia a la reunión de agosto pasado entre diplomáticos de Argentina y Estados Unidos, en la que se habló de crear una vía de diálogo abierto y fluido para abordar la crisis nicaragüense, lo que fue rechazado en Managua. Moncada dijo que Argentina se transformó en un instrumento del imperialismo norteamericano. El cardenal Leopoldo Brenes reapareció este jueves a través de un video en el que agradeció las plegarias por su salud después que dio positivo por COVID-19 y estuvo ingresado en el Hospital Militar de Managua. Brenes envió un mensaje a través de la página de Facebook de la Arquidiócesis de Managua, en el que dijo que después de 15 días hospitalizado, ahora se recupera en casa. Monseñor Brenes hizo el llamado a continuar con las medidas de prevención contra el coronavirus, como el uso correcto de mascarillas, el lavado de manos, la aplicación de alcohol y el distanciamiento social. Hoy quiero pues también tener presente a los sacerdotes que han fallecido, los sacerdotes que están enfermos. Los he recordado y orado mucho durante estos días. La prensa independiente, la prensa crítica, la prensa profesional en Nicaragua está acosada, está perseguida, está amenazada por el régimen de Daniel Ortega. Es mi opinión personal, el medio más influyente, el medio más importante de Nicaragua y que sigo desde hace muchos años es confidencial dirigido por Carlos Fernando Chamorro y por un formidable equipo de periodistas. Tenemos la oportunidad de ayudar, de donar ingresando a la página web de confidencial, aunque sea con cinco dólares. Démonos la oportunidad de darle una mano a quien tanto lo merece, a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades.